Los Metales 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 de los huevos de los ricos, venga, déjamelo por arriba, yo encuentro, le vamos a hacer la presentación de la orquesta, para todos los bailadores, todos los gozadores que hay en esta actividad aquí, ok, empecemos por la puerta de los manecajes, en la segunda rompera, Alejandro, pique, en la primera, octavo, estabito, ok, en la percusión, tenemos en la coca, para abajo, a Henry Junquino, venga, en el grupo de los timbales, unito, ok, seguimos, en las voces, una voz y el compañero, que les presento, cuidado de los que están viendo, el compañero de la percusión, el pulmo, Luis Barrano, Bobby, fecha, otra voz, presenta a mi muchacho, yo a mí, un abrazo y saludo para todos y para todas, vamos a ver, ok, otra voz, que les canta y les presenta, Edilson, Edilson, también el técnico de montaje, de la cuenta, si, también, todo está bien, ok, en las voces, le tenemos, en el, en el bajo, ahí lo tiene, chicos, el chico, se echó, ok, en este grado, con efecto, arreglita, autor también de la auqueta, del 6. Y por último, director y pianista, realista, compositor de la auqueta, director José Luis Oliva. Ok, por eso miren la gente, seguimos borrachando, para que se miren aliente esto. La gente que le diga, oh, nada, qué bola, qué bola. Y dice, mira, para que no se escuche, dice. Ten cuidado, que es el diablo colorado, para que no se sientan los colorados, para que no se sientan bien, que no se sientan bien. Ten cuidado, que es el diablo colorado, para que no se sientan bien, que no se sientan bien. Dime qué me sucede, que es el diablo colorado, para que no se sientan bien, que no se sientan bien. Dime qué me sucede, que es el diablo colorado, para que no se sientan bien, que no se sientan bien. Dime qué me sucede, que no se sientan bien. Dime qué me sucede, que no se sientan bien.